Ocho de la mañana con treinta y siete minutos, continuamos en ampliación de noticias, Jorge Rodríguez y Joana Castro los están acompañando, hemos estado conversando con el doctor Luis Naldos, abogado del coronel Gervi Colchado, también con el congresista Edgar Tello del bloque magisterial de concertación nacional, todo esto en relación, claro, a la denuncia constitucional que se presentó esta semana contra el presidente Pedro Castillo, ¿cuán complicada es ahora justamente o qué tanto se ha complicado la posición del mandatario? De eso conversamos con Erick Urbina, abogado constitucionalista, buenos días, bienvenido. Joana, Jorge, buenos días, un gusto estar con usted. Muy buenos días, doctor Urbina. ¿Qué tan complicada es ahora seis investigaciones fiscales, una denuncia constitucional contra el mandatario? Bueno, digamos, hay algunos elementos, se dice que la denuncia constitucional, de acuerdo al artículo 117, solo se puede presentar, digamos, si se han incumplido cuatro, o se han generado cuatro situaciones, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, anular elecciones, o cerrar el Congreso, o traición a la patria, en fin. Bien, bueno, hay que partir diciendo que estamos ante una situación inédita, tanto en el ámbito político como jurídico, y constitucionalmente es un reto, no solamente para aquellos que nos dedicamos al derecho constitucional, sino incluso para los operadores de justicia, el aplicar la Constitución y las leyes, y a la vez luchar contra la corrupción, bien, esto no se ha dado antes, durante el mandato de un presidente de la República, es la primera vez. Entonces, existen 190 elementos de convicción, según ha detallado la Fiscal de la Nación, y que uno los puede corroborar en la denuncia que ha presentado ante el Congreso. Doctor Urbina, aclárenos ese punto, ¿qué significa elementos de convicción? Sería bueno que nuestros oyentes y televidentes lo puedan comprender. Bien, mire, en el derecho se utilizan determinados términos para hacer referencia, por ejemplo, en este caso, a pruebas. Además, estamos en una etapa del proceso penal en la cual no se puede utilizar el término específico prueba, más sí indicios, que a su vez vienen refrendados o reforzados con elementos de convicción. Pero no estamos hablando aquí solamente de testimonios, de dichos. Se lo pregunto porque hace unos instantes incluso conversábamos con el congresista Edgar Tello, y él al igual que Aníbal Torres o que otros integrantes del Ejecutivo utiliza este argumento. Son solo dichos, testimonios, nada más, no hay pruebas. Y esto no es así. Los elementos de convicción significa que efectivamente hay una base en estos testimonios que indican que probablemente estemos ante un hecho criminal. Efectivamente. A partir de declaraciones que han dado los colaboradores eficaces, pero que han tenido que ser contrastados y refrendados con documentos, grabaciones, incluso con contraposición de declaraciones entre estos señores. Exactamente. No son solamente dichos. Si es que fueran solamente dichos, la Fiscal de la Nación no hubiese podido continuar con el proceso y finalmente presentar la denuncia constitucional. Es importante incidir en ese punto. No se trata de que un colaborador eficaz o la señora Carelin López ha dicho, los chanchos vuelan, y eso figura en el expediente del Ministerio Público. No, pues. Hay elementos de convicción. Hay algo que sustenta eso que ha dicho el testimonio. Efectivamente. Y son 190 hasta este momento. Podrían generarse muchos más. De hecho, la Fiscal de la Nación quiere continuar con esta investigación y pasar a la siguiente etapa del proceso penal, pero no lo puede hacer justamente porque el artículo 117 le pone una barrera. Ella es consciente de ello y por ello es que presenta la denuncia para decirle al Congreso de la República que es el ente competente, bien, que se pronuncia al respecto. Sin esta barrera, ¿cuál sería el siguiente paso? Pasar a la etapa preparatoria en la cual ya un juez de la Corte Suprema tenga que ver el caso, bien, y finalmente presentar una acusación penal ante una sala de la Corte Suprema. Pero esta barrera limita a la Fiscal de la Nación en su función y por ello es que tiene que trasladar al Congreso de la República esta denuncia. Claro, por eso la Fiscal de la Nación en su mensaje dijo, ahora es responsabilidad exclusiva y excluyente del Congreso lo que pase con la denuncia constitucional. Efectivamente, ¿no? Además hay que decir que la Fiscal de la Nación lo que está haciendo es cumplir con un mandato constitucional ilegal. Ella no está haciendo nada que esté reñido contra la Constitución y la ley. Ella no puede acusar, eso está clarísimo. Ella lo que sí puede y debe hacer es denunciar. Si ella no hubiese hecho esto, ella sería susceptible de una denuncia constitucional incluso en este escenario. Para que quede claro, entonces, la Fiscal de la Nación ha cumplido con su deber. No ha transgredido ningún tipo de normativa. Ha actuado dentro del marco constitucional ilegal peruano. 190 elementos de convicción, ¿serían o son más que suficientes? Mire, esto es algo que obviamente se tendrá que merituar a nivel del juez y también del propio Congreso. Creo yo que si solamente el 10% de todo esto que hoy sabemos es cierto, bien, el hecho es más que preocupante en sede judicial y política para el Presidente de la República. Ahora, al no tener esto precedente, muy chiquito, ¿no? Al no tener esto precedente, muchas de las personas, los oyentes, los ciudadanos, los taxistas se preguntan, claro, ¿qué viene después? ¿Cuánto tiempo podría pasar? Y podríamos pasar todos los ciudadanos de esta manera. Mira, porque todo lo que pasa en el Ejecutivo, en el Legislativo, los problemas y las denominadas crisis políticas que son constantes ahora, afectan a nuestro país en general. Afectan a la economía, afectan a la contratación o que se puedan abrir puestos de empleo. Al bolsillo, ¿no? Al bolsillo de los pebanos, claro. ¿Hay un, digamos, margen en el cual se debería seguir este proceso? Mire, sí, a ver, son varias las etapas que se tienen que seguir. Inician por la subcomisión de acusaciones constitucionales, se traslada al Pleno del Congreso de la República y, finalmente, es el Pleno, previa aprobación de la Comisión Permanente, que decide acusar o no al presidente de la República. En un escenario totalmente ideal, cumpliendo restrictamente con lo que manda el reglamento, estaríamos hablando de cuatro o cinco meses. Pero esto, ojo, tiene que también ser considerado a la luz de la voluntad política que tengan los congresistas de la República. Si puede durar cuatro o cinco meses, también podría durar cuatro o cinco años. ¿Bien? Va a depender, como he dicho, de la voluntad que tengan los congresistas de la República. El tiempo que falta para que Castillo cumpla con su mandato en la práctica. Efectivamente, así es. Y el asunto es que parece que en el Congreso, más allá de leer el documento, cada uno tiene ya una posición tomada, ¿no? Hemos conversado, reitero, con Edgar Tello, por lo que vemos, él de manera alguna podría votar a favor de la Constitución. Pero vámonos a analizar un poquito más. A ver, sin ánimo de tener una bola de cristal, ¿qué podría pasar con el presidente Castillo? ¿Podría ser inhabilitado, por ejemplo? ¿Podría ser suspendido en sus funciones? ¿Podría ser vacado? Bien, mire, yo creo que la salida más limpia en términos constitucionales es una vacancia por incapacidad moral. Bien, creo que las condiciones se han dado. Sin embargo, la barrera es alta, son 87 votos los que se requieren para que esto proceda. Tenemos también el escenario de la denuncia constitucional, que ya ha sido presentada ante el Congreso de la República y que podría devenir, en caso proceda y se acuse finalmente ante el Pleno al presidente, en una inhabilitación o en una suspensión del mandato. Bien, si esto pasara, pues el presidente dejará sus funciones y se tendrá que someter a un proceso judicial. Ahora, ojo, si no pasa ninguno de los tres escenarios y el presidente culmina su mandato en el 2026, esta denuncia tendrá que ser vista en ese momento. Cuando termine Castillo su gestión. Efectivamente, porque el presidente tiene derecho al antejuicio político. Por lo tanto, no se le puede juzgar si antes el Congreso no lo ha autorizado. Así que, si no lo hace este Congreso, el siguiente lo tendrá que hacer. Y eso explica también la negativa de Castillo a dar un paso al costado, ¿no? A pesar de que muchos sectores se lo están diciendo. Seguramente siente pasos también detrás suyo que podrían indicar que, bueno, no sería raro que termine no solo en prisión preventiva, sino hasta en la cárcel. Es muy probable, ¿no? Es muy probable. Los penalistas sobre ello ya se han pronunciado, ¿no? Y ciertamente, si el presidente hoy no tiene algún tipo de medida restrictiva, es porque es presidente, ¿no? Y también hay un tema, ¿no? Los denominados niños, los congresistas de Acción Popular, que se dicen, no son solo seis, sino que habrían un poco más y no se sabe necesariamente si de la misma agrupación política o de otras. Y que habrían votado a favor, justamente, de favorecer al gobierno, por lo tanto, al presidente. ¿Qué tanto también dificulta esta situación al mandatario? Bien, yo creo que dificulta su situación tanto del mandatario como de los propios congresistas, ¿no? Y aprovecho para mencionar lo siguiente. El artículo 20 del reglamento del Congreso de la República establece que aquellos congresistas que están dentro de un proceso penal no pueden integrar la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Que sí sucede ahora. Efectivamente. Yo creo que, de oficio, la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales debería apartarlos en cumplimiento del artículo 20 del reglamento. O sea, no hay que pedírselo, ¿no? Claro que no. Es cumplir con su reglamento, que es ley orgánica. Y junto con ello, indicarle a la bancada que los ha puesto que los reemplace. Porque ellos dicen, bueno, lo estoy pensando, voy a meditarlo, mi bancada me lo dirá. No es así. Ellos deberían ya dar un paso al costado. La ley es clara. Sí. Bueno, además, por lógica, no se puede ser juez y parte, ¿no? Es muy fácil ser parte de una comisión en la cual hay una situación principal de la cual se viene investigando justamente a esa persona o, en todo caso, también de la agrupación política. ¿Funciona de esa manera? No necesariamente a los propios congresistas, sino también de la misma bancada. ¿Querían quedar un paso al costado? Bien. La responsabilidad, específicamente en materia penal, siempre es individual. Hay una responsabilidad política que sí puede asumir la bancada porque, finalmente, si estos señores ocupan hoy una curul, es porque Acción Popular los ha propuesto como candidatos y el pueblo los ha elegido. Y continúan ellos siendo parte de la bancada de Acción Popular. Por más que algunos dirigentes digan los hemos expulsado, los hemos sancionado, ellos representan todavía al Partido de la Lampa. Efectivamente, ¿no? Y sobre ello, Acción Popular debería tomar acciones, no lo hace y también esto trae consecuencias políticas, ¿no? Así es. Lo hemos visto en la última contienda electoral. Por ejemplo, por ejemplo. Pero, básicamente, son personales. En materia penal siempre son personales, sí. Una última consulta. Hemos visto en el Congreso cierto acto de divagación, si se quiere, con relación a este punto, ¿no? Muchos vaivenes, procesos larguísimos, por ejemplo. Nadie se quiere animar a debatir algunos proyectos de ley que hablan de adelanto de elecciones, por ejemplo. Está el caso o el proyecto del congresista Carlos Anderson para evitar también que sentenciados por homicidio o por secuestro puedan postular para ser presidente de la República. Entonces, ¿qué podemos esperar del Congreso de la República? De un Congreso que, como lo hemos visto, actúa de una manera tan, pero tan dubitativa. Sí, mire, acá ya es una cuestión de fe, ¿ah? Porque finalmente no sabemos cómo van a votar mañana. Estamos domingo, cuestión de fe. Efectivamente. Pues bueno, yo creo que lo que tienen que hacer los congresistas primero es actuar con conciencia y pensando en el país, ¿no? Finalmente, ojo, la responsabilidad que hoy tienen no solamente es política, podría llegar a ser penal, como lo hemos visto en el caso de los niños... Ese es un buen punto. Ese es un buen punto. ...que van a ser investigados y, la verdad, saldrá a la luz más temprano que tarde, creo yo. Y no solo van a enfrentarse a la ciudadanía que los ha elegido, sino probablemente a una investigación penal, ¿no? Y deberían recordar eso, ¿no? Que han sido elegidos justamente por los ciudadanos. Deberían representarlos y representarlos con orgullo. Muchas gracias, Eric Urbina, abogado constitucionalista por estar con nosotros. Queremos compartir su fe, doctor Urbina. Queremos compartir su fe. Nosotros tenemos que escuchar a los anunciantes y volvemos con más en Ampliación de Noticias.